Hola amigos y amigas de Somos Sur Televisión, mi nombre es Kevin Castillo, seguramente ya me conocéis del movimiento de SKBAT. Bueno, aparte de hacer el movimiento de Street Workout con SKBAT, llevo ya dos años practicando boxeo, que en estos dos años he realizado cinco peleas con cuatro victorias y una de ellas KO. Y uno de los objetivos de este año es presentarnos al campeonato de Madrid con mi entrenador Roberto William y muy orgulloso de que me entende un entrenador cubano ya que el gimnasio se encuentra en Villaverde Alto. ¡Boxeo puro cubano! Cubano ya que el boxeo cubano es muy respetado y admirado por los aficionados del boxeo. Así que el día 13 de abril en Vallecas, en el gimnasio Rayo Vallecano, os lo espero porque seguramente hay show, show garantizado. Campeonato de boxeo Comunidad de Madrid, sábado 13, octavos de final Elite.